Cuando se conoció el caso en primer grado, los abogados solicitaron un cese de la medida porque ya había transcurrido el tiempo que la ley establece sobre lo que es la prisión preventiva. Y el tribunal le impuso una garantía económica de unos 3 millones de pesos. En ese entonces, ellos no conforman, ellos pagaron la garantía y la persona se puso en libertad. En el año 2016, la corte aquí, me parece, fuimos nosotros que subimos a ese proceso y la corte citó al imputado y él no vino a la audiencia y nosotros pedimos una rebeldía en ese proceso. Le fue otorgada una rebeldía al imputado. Y el imputado parece que se sustrajo del proceso. Me llaman para conocer lo que es el levantamiento de la rebeldía. Cuando una persona tiene rebeldía, se apresa. Y luego el tribunal llama a uno para conocer lo que es el levantamiento de esa rebeldía. Ese levantamiento a veces se hace con el compromiso del mismo imputado de que va ya a ir a todos los requerimientos de la justicia. Pero nosotros, como Ministerio Público, vimos que él se había sustraído al proceso y adicional a la garantía de 3 millones de pesos, como ya fue un cese de la prisión preventiva, no procedía lo que era la prisión preventiva. Nosotros pedimos una garantía adicional a esa garantía de los 3 millones de pesos, es decir, un millón de pesos más, que es adicional a los 3 millones de pesos que era la garantía que le habían impuesto en primer grado. En un momento yo le digo a los abogados que quiero desistir de la civil y de la penal. En ningún momento eso pasó por mi mente. Desde que los abogados me hayan engañado, me hayan estafado, o que hayan puesto este expediente, como a ellos la gana, ellos lo hicieron. Y lo lograron, porque ellos lo hicieron. Ellos se burlaron de mí, jugaban con mis sentimientos, sin saber el dolor que yo siento por la pérdida de mi hija. Madre, tengo temor de que Juan Carlos Padilla haga la huida otra vez, como ya él lo hizo una vez. Eso es lo que yo le pido a las autoridades, que se haga justicia, que por favor, que por qué la vida de un ser humano aquí vale tan poco, porque Juan Carlos Padilla paga tres millones, se escapa, se burla de la justicia, se va, lo agarra a la interpobio, lo trasladan, y ahora vienen y le dan otro premio con una garantía económica de otro millón de pesos. Ay, yo la recuerdo como ella era, alegre. Todo el mundo la quería y ella, eso era un muchacho grande. Él le decía las cosas y ella se iba por ahí, venía otra vez como, si no ha pasado nada, porque ella no era rencorosa, ella era cariñosa, amorosa. Muy difícil, sí, muy difícil. Y la recuerdo, como una muchacha buena que todo el mundo la quería, joven, viejo, niño, todo el mundo la quería ella, porque ella no tenía maldad, ella era muchacha muy sin maldad. Nosotros queremos justicia, es cuanto a lo que pidamos justicia, que él sabe que fue el que la mató, que no quiera hacerse el inocente, que él sabe lo que hizo. Y a la justicia que toma el caete en el asunto, porque le echaron 15 años, sale huyendo y vuelve ahora y le ponen lo mismo. Entonces, ¿en qué estamos? Claro que nos sentimos amenazados. Yo tenía tres años que no me sentía como me siento hoy en día. Tenía una paz, una tranquilidad en mi alma, que era lo máximo. Ya ese señor está aquí, me siento suspenso, ando en la calle con miedo ya, atemorizado. Incluso esta mañana me llamaron ahí de un teléfono, que a mí nunca me habían llamado raro, porque el número que yo no tenga registrado, yo no lo cojo. Y me llaman un señor y dicen, es Celia, es Celia. Pero yo sé que es ese señor que me está llamando. No sé qué es lo que quiere hablar conmigo. Yo no tengo que hablar nada con ese señor. Y cualquier cosa que me pase, ese señor es responsable. Será este próximo 10 de junio, cuando nuevamente Juan Carlos Padilla deberá acudir ante los tribunales. Para NTN reportó Joan y Paulino.